Sería bueno saber por qué a esa asuncia le pidió la renuncia al director Gaña, que creo que está desempeñando una buena labor, si eso carga el hospital en un momento difícil, ya se pudo sintonizar bien con las nuevas autoridades, entonces sería bueno tener una explicación, entendiendo que es la atribución del gobierno establecer los directores, al menos suplentes. Y de los dos días no creo que sea tan dramático para el hospital, lo que sí queremos tener es claridad respecto al presupuesto del hospital, me preocupa más a mí saber cómo va la construcción del hospital y si la nueva autoridad se hace cargo de la ampliación del hospital Claudio Vicuña. A lo que a nosotros nos preocupa es justamente mejorar la calidad de la atención de todos los sanantoninos y de la gente de la provincia, lo importante es que está garantizado justamente la construcción de un nuevo hospital Claudio Vicuña con 45 mil millones de pesos, también que más allá de los nombramientos que parte de la facultad que tiene el Ministerio del Servicio de Salud, independientemente de la calidad de la gestión que haya desarrollado el doctor Egaña, que a mí me parece bien.